Esta invocación es una plegaria sagrada y poderosa que llama a la presencia de la luminosa Santa Lucía, patrona de la vista y la claridad, para que interceda ante Dios en favor de la curación de nuestros ojos y la protección de nuestra misión. Con su gracia divina, Santa Lucía disipa las sombras que nublan nuestra percepción, alejando las enfermedades y dolencias que afectan nuestra mirada, y nos guía hacia la luz que ilumina nuestro camino. Expresa en los comentarios tu petición a Santa Lucía, rogándole que cuide de nosotros y de aquellos que amamos, brindándonos su protección y existencia en momentos de necesidad. Compartir esta oración y mostrar nuestro apoyo con un «me gusta», permite que llegue a más personas que, al igual que nosotros, buscan ayuda para sanar y preservar la salud de sus ojos. Es importante mantenernos atentos hasta el final de la oración, pues salir antes de tiempo podría romper el poderoso círculo de oración y bendiciones que se está tejiendo. Oremos juntos con fe y devoción, confiando en la intercesión amorosa de Santa Lucía para alcanzar la curación y el bienestar de nuestra visión. Oh Santa Lucía, protectora de la vista y la claridad, te invoco con humildad en busca de tu bendición y sanación. Tú que fuiste agraciada con la luz divina, intercede por mí ante el Altísimo para que mis ojos sean purificados y mi visión restaurada. En estos momentos de oscuridad y confusión, confío en tu poderosa intercesión para que la luz de la fe ilumine mis ojos internos y externos. Que tu gracia descienda sobre mí, eliminando toda enfermedad y dolencia que afecte mi vista, permitiendo que pueda ver el mundo con claridad y serenidad. Oh Santa Lucía, testigo del poder de la fe y la esperanza, te ruego que me concedas la fuerza necesaria para superar cualquier obstáculo que se presente en mi camino hacia la recuperación visual. Que tu amor y compasión me acompañen en este proceso de sanación, brindándome consuelo y alivio en los momentos de dificultad. Que tu ejemplo de valentía y perseverancia inspire mi propia lucha contra la enfermedad, recordándome que con fin y determinación todo es posible. Que cada día que pasa mis ojos se llenen de la luz divina que tú representas, permitiendo que mi mirada refleje la belleza y la bondad del mundo que me rodea. Oh Santa Lucía, protectora de los ojos afligidos, escucha mi súplica y acude en mi auxilio en este momento de necesidad. Concede a mis ojos la curación que tanto anhelo, para que pueda contemplar el mundo con gratitud y admiración, reconociendo la grandeza de la creación divina. Te imploro, oh Santa Lucía, que apartes de mí toda enfermedad y aflicción ocular, llenando mi vida de luz y claridad. Que tu presencia sanadora me acompañe en cada paso del camino, guiándome hacia la plenitud y el bienestar físico y espiritual. Oh Santa Lucía, patrona de los que sufren problemas de visión, te encomiendo mis ojos y mi alma, confiando en tu intercesión poderosa ante Dios. Que tu protección divina me envuelva como un manto de esperanza, fortaleciéndome en mi fie y dándome la certeza de que la sanación está cerca. Oh Santa Lucía, guardiana de la vista y la fe, te pido que intercedas ante el Todopoderoso en mi nombre, para que mis ojos sean liberados de cualquier enfermedad o aflicción que los aqueje. Con tu bondad infinita, permite que la luz divina penetre en cada célula de mis ojos, restaurando su salud y vitalidad. En este momento de tribulación, confío en tu poderosa presencia para que disipes las tinieblas que obstaculizan mi visión física y espiritual. Con tu guía amorosa, ayúdame a encontrar el camino hacia la sanación completa, donde mis ojos sean testimonio de tu milagroso poder y mi corazón rebosante de gratitud. Que tu ejemplo de fin quebrantable y valentía inspire mi propia jornada hacia la recuperación visual, recordándome que con confianza en Dios y en ti, Santa Lucía, todo obstáculo puede ser superado. permíteme experimentar la maravilla de ver claramente el mundo que me rodea, apreciando cada detalle con renovado asombro y agradecimiento. Oh Santa Lucía, fuente de esperanza y consuelo para los afligidos, te suplico que me concedas la fortaleza necesaria para enfrentar este desafío con serenidad y determinación. Que tu amor infinito me envuelva, brindándome paz y consuelo en los momentos de incertidumbre y dolor. Te imploro, Santa Lucía, que apartes de mi toda sombra de enfermedad y sufrimiento ocular, llenando mi vida con la luz radiante de tu presencia sanadora. Que cada mirada que dirija hacia el mundo refleje la belleza y la bondad que emanan de tu divina protección. En tus manos deposito mi fe y mi confianza, sabiendo que con tu ayuda y la gracia de Dios, encontraré la curación que tanto anhelo. Que mi testimonio de sanación sea un reflejo de tu poderosa intercesión, inspirando a mi y a otros a confiar en tu bondad y misericordia infinitas. Oh Santa Lucía, patrona de la vista y la luz, te suplico que continúes extendiendo tu manto de protección sobre mí, guiándome con tu radiante presencia hacia la plenitud y la salud visual. Con cada palabra de esta oración, renuevo mi fe en tu poder sanador y mi confianza en tu amor infinito. Que tu intercesión ante el Altísimo sea mi refugio en los momentos de angustia y dolor, permitiéndome encontrar consuelo y esperanza en medio de la adversidad. Con tu gracia divina, transforma mis lágrimas en sonrisas, mis preocupaciones en paz y mis penas en alegría, mientras camino hacia la recuperación total de mi vista. Oh Santa Lucía, guía luminosa en la oscuridad, te imploro que alejes de mí todo mal que amenace mi bienestar ocular, protegiendo mis ojos de cualquier daño o enfermedad. Que tu amorosa presencia sea mi escudo contra los peligros invisibles que acechan en la sombra, brindándome seguridad y confianza en cada paso que doy. Con humildad y gratitud, recibo tu bendición, Santa Lucía, confiando en que mi súplica será escuchada y respondida con la generosidad y el amor que sólo tú puedes ofrecer. Que cada palabra pronunciada en esta oración sea como una llama que ilumina mi camino hacia la sanación, mostrándome el camino hacia la plenitud y la felicidad verdadera. En este momento de oración y reflexión, me entrego por completo a tu cuidado maternal, confiando en tu sabiduría y tu compasión infinita. Que tu luz divina disipe las tinieblas que oscurecen mi visión, permitiéndome contemplar la belleza del mundo con renovada admiración y gratitud. Oh Santa Lucía, consuelo de los afligidos y refugio de los desamparados, te ruego que no apartes tu mirada compasiva de mí, sino que permanezcas a mi lado en cada momento de mi jornada hacia la sanación. Que tu amoroso cuidado me acompañe siempre, guiándome con firmeza hacia la plenitud y la felicidad que sólo pueden venir de Dios. Gracias, Santa Lucía, por tu presencia constante en mi vida y por tu intercesión poderosa ante el trono de la gracia divina. Que tu bendición continúe iluminando mi camino, llenándome de esperanza y fortaleza en mi búsqueda de la salud visual y espiritual. Gracias, Santa Lucía, por tu amor incondicional y tu atención constante hacia aquellos que te invocan con fervor. Que tu luz eterna brille sobre mí, guiándome hacia la plenitud y la salud visual que tanto anhelo. Gracias, Santa Lucía, por tu constante amor y protección, que nunca nos abandonas en nuestros momentos de necesidad. Que tu luz continúe iluminando mi camino, guiándome hacia la plenitud y el bienestar que sólo pueden provenir de la gracia divina. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.